Música Un hombre fue asesinado en zona rural de Toro, norte del Valle Homicidios en Tuluá se han registrado por ajustes de cuentas, dice el Secretario de Gobierno Preocupación en Tuluá por casos de abuso sexual a menores de edad Día Internacional de la Mujer se celebrará el sábado 9 de marzo en Tuluá Comunidad de la Vereda Zabaletas, Fía Arreglo de la Vía Ya es oficial, Mayer Andrés Candelo será el encargado de dirigir al Equipo Corazón en lo que resta de este 2019, también acompañado con Carlos Sertández en su cuerpo técnico Mayer Candelo ya hizo su primera práctica comandando a todos los guerreros del Conjunto Corazón Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Iniciamos con información, pues un hombre fue asesinado en el municipio de Huacarí La víctima que adelantaba un proceso por porte ilegal de arma en el juzgado del municipio de Buga recibió 7 disparos con arma de fuego de inmediato Esta persona fue trasladada a un centro asistencial pero murió camino al hospital San José de Buga debido a la gravedad de las heridas Un nuevo homicidio se presentó en el norte del Valle del Cauca En esta ocasión los hechos se registraron en el municipio de Toro Como Oscar Eduardo Ramírez Senado de 31 años de edad fue identificada la víctima de los sicarios quienes acabaron con su vida en la finca El Mirador del Corregimiento de San Antonio en Toro a unos 15 minutos del casco urbano Personal del CTI realizó inspección técnica del cadáver el cual presentaba heridas en la cabeza región maxilar, brazo derecho y mano izquierda ocasionadas con arma de fuego móviles y agresores son materia de investigación El suicidio sigue cobrando más vidas En esta oportunidad la víctima fue un joven de tan solo 26 años en el municipio de Cartago Según versión de Gerardo Albeiro Diosa Castillo un educador del corregimiento de Zaragoza se encontraba agobiado por los problemas económicos y decidió acabar con su existencia Era oriundo de Maicao y fue hallado sin vida por su familia con una prenda de vestir atada a su cuello y amarrada a la puerta de su habitación El caso se presentó en el barrio La Espuma de Cartago En lo que va corrido del año se han presentado 10 casos de homicidio donde 8 de ellos han sido por ajuste de cuentas CNC Noticias habló con el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián sobre los índices de homicidio que se han registrado este año en Tuluá El incremento que hemos tenido en el indicador que más impacta a la ciudadanía que es el homicidio Por esta época del año solamente llevábamos dos homicidios después de que la gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional hiciera un reconocimiento a la ciudad porque durante 36 días hace un año no se presentó ningún homicidio hoy desafortunadamente a la fecha llevamos 14 homicidios que eso lógicamente impacta El secretario de gobierno del municipio de Tuluá se verá que muchos de esos casos se presentan por ajustes de cuentas Hoy las estadísticas que tenemos es que existe un ajuste de cuentas entre bandidos que conforman estas bandas criminales y que desafortunadamente nos están dejando temas de orden público y sobre todo homicidios y entonces la investigación que se adelantan desde los organismos de inteligencia y los competentes es que 10 homicidios 8 precisamente obedecen al ajuste de cuentas fundamentalmente por el tráfico local de estupefacientes En vista de ello, la Secretaría del Gobierno establecerá estrategias que permitan la articulación de la fuerza pública para disminuir los índices de delincuencia común Y entonces nosotros también hemos manifestado dos estrategias que seguramente se van a consulgar este año y es que se adelantan labores de inteligencia para que en los próximos meses se puedan llevar a los estrados judiciales estos bandidos que también hemos denominado que son de delincuencia común pero no de un grado relevante o de cabecillas y hoy avanzan investigaciones para hacer esa desarticulación de esas bandas pero también reconocemos que en la medida que se capturen estos delincuentes pues hay una depuración El año anterior se capturaron alrededor de 75 bandidos de 14 bandas criminales pero indudablemente existió un relevo y nosotros no vamos a desfallecer en que estos delincuentes estén respondiéndole a la justicia precisamente por sus conductas Además en el mes de marzo según el secretario de gobierno se consolida la publicación del cartel de los más buscados Estamos a la espera de que se consolide el cartel de los más buscados que es un proceso que tiene la Fiscalía General de la Nación que nos va a permitir que ojalá este mes de marzo ya la opinión pública pueda conocer el rostro el nombre, los alias de aquellos delincuentes que nos han ocasionado algún tema de criminalidad y tenemos un rubro de 100 millones de pesos que se han venido cumpliendo a cabalidad en los años anteriores para que la ciudadanía tenga la información nos suministre la información que nos permita dar con la captura de estos delincuentes La Secretaría de Gobierno continuará trabajando en disminuir los índices de criminalidad relacionados con casos de homicidio con el apoyo de la Fuerza Pública y el Observatorio de Seguridad El secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián reportó dos casos de abuso sexual a menores de edad que se han registrado en el mes de marzo Uno de los casos se presentó en el corregimiento de Barragán en el cual la víctima es una menor de 11 años Hemos ofrecido hasta 5 millones de pesos para que nos den información que nos permita dar con la captura de los dos sujetos que al parecer ultrajaron, violentaron en un hecho criminal a una niña campesina y que por información de la misma comunidad hoy tenemos entendido que están por fuera del municipio por fuera del departamento que al parecer están en los llanos orientales pero si es posible vamos a incrementar esa recompensa que nos permita en los próximos días poder ejecutar las órdenes de captura y llevar a estos dos sujetos a que respondan por este hecho criminal ante nuestra justicia El segundo caso registrado es un acceso carnal abusivo una niña de 6 años por parte del padre, la menor quien se encontraba fugitivo en la ciudad de Tuluá Desafortunadamente nosotros tenemos primero reprochar como municipio como institucionalidad este hecho criminal esperamos pues que el centro médico que nuestros profesionales de la medicina recuperen la niña y no solamente en el tema físico hay un tema psicológico y mental donde requiere todo el apoyo por parte del Estado y en eso no vamos a robar ningún esfuerzo El secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián continuará articulando los esfuerzos de la Secretaría con la fuerza pública para capturar y judicializar a los abusadores a menores de edad Nos vamos a una pequeña pausa comercial al regreso espere más información en CNS Noticias Hola soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial Alato les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato en este almacén en el almacén número 1 El Hato en la plazuela de Tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 los esperamos Venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados Venga ahorita vámonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las BPM Venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto gerente comercial del grupo empresarial El Hato ya estamos en nuestro punto de venta aquí la leche 1500 pesitos esto es precio de locura venga me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate ¡Qué vergüenza! ¡Ay André! Todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales En óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta y el examen es gratis Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades celúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co te esperamos este sábado 16 de marzo Gracias por seguir con nosotros y los homicidios en el Valle del Cauca son multicausales entre las principales se encuentran la intolerancia según registro de la Secretaría de Seguridad La intolerancia es un fenómeno a tener en cuenta en el Valle del Cauca frente a la causa de los homicidios los cuales en su mayoría no responden a la acción de grupos criminales como en los 14 homicidios ocurridos en jurisdicción de la Policía Valle el último fin de semana Un alto porcentaje de estos homicidios ocurrieron como consecuencia de intolerancia de problemas intrafamiliares lo cual es un hecho que hay que hacer relevar en cuanto al comportamiento de los ciudadanos entonces esta circunstancia debe ser analizada y valorada como lo va a ser El área metropolitana aumentaría el índice de homicidios en el Valle particularmente Cali en donde ocurrieron ocho casos No incluye el informe de la policía metropolitana que tiene jurisdicción en los municipios de Jamundí Yumbo Viges La Cumbre y obviamente Cali obviamente sería mayor porque hubo un número también importante de homicidios en Cali De otra parte el gobierno del Valle destacó la ofensiva del ejército por el control territorial con el pleno Atalanta en Jamundí dando de baja dos miembros de los pelusos Esto es muy importante porque este grupo criminal estaba dedicado a cultivo de coca en esta zona con un crecimiento de área realmente preocupante y obviamente esto hace parte del control de territorio por parte del Estado y particular del ejército Frente al doble homicidio de padre e hijo ocurrido en Cartago es materia de investigación porque no hay indicios que expliquen los móviles El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en Tuluá La gestora social Lucelena Londoño Vélez invita a la comunidad a esta celebración el próximo sábado con una programación especial Vamos a tener una celebración aquí en el municipio donde estamos invitando muy cordialmente a las mujeres en compañía de sus familias para que compartamos el 9 Vamos a estar en el Polideportivo de Buenos Aires se iniciará a partir de las 4 y 30 de la tarde allí estaremos con cantantes locales como la reina de la canción Beatriz también vamos a tener mariachis vamos a tener la artista principal será Ana Gabriel de Yo Me Llamo entonces cordialmente invitado a toda la comunidad para que asista para que celebremos este día tan especial y también habrán rifas y muchas cosas más entonces vamos a ponernos en modo celebración del Día Internacional de la Mujer Tulueños Tulueñas yo soy William Peña Sabogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tulua a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos próximo 18 de abril jueves santo el rector de élita profesional de la ciudad de Uga firmó un nuevo convenio con una universidad mexicana que le dará la oportunidad a los estudiantes de educación superior de realizar intercambios Gustavo Rubio rector de élita profesional afirmó que con la firma de ese convenio con la universidad autónoma de Nayarit en México son muchos los beneficios que se tienen hicimos vincularnos a la red de investigación de esa universidad y proponernos un programa de doble titulación un profesional universitario de doble titulación en licenciatura en administración turística de tal manera que los estudiantes se matriculen en el ITA y puedan ir a la universidad autónoma de Nayarit o se matriculen en la universidad autónoma de Nayarit y puedan venir a el ITA y las dos universidades los titulen además el funcionario afirmó que iniciarán el proceso de incluir en sus programas académicos una maestría en desarrollo sostenibilidad y turismo entre otros programas un programa de movilidad de doble presencia arrancan para México entre mayo y junio cuatro profesores del ITA y en el segundo semestre vendrán cuatro profesores de la universidad autónoma de Nayarit para continuar el proceso y el año entrante empezaremos a llevar estudiantes a México para que estudiantes colombianos del ITA le cocinen a la gente en México y luego vendrán los estudiantes de México para que cocinen a la gente en el ITA para los colombianos digamos que ese es un proceso un primer proceso y luego empezaremos a trabajar en los programas agrícolas en los programas administrativos y en los de ingeniería porque la universidad autónoma de Nayarit comparte con el ITA muchos de los programas que nosotros tenemos con la firma de este convenio son muchas las oportunidades de capacitar nuevas áreas a los estudiantes de el ITA profesional es la internacionalización del ITA este año empezamos el proceso de acreditación de alta calidad de seis programas vamos a llevar a alta calidad los programas de gastronomía los de comercio exterior y los de gestión empresarial esa es una apuesta que hemos hecho con el gobierno nacional con la señora ministra de educación y vamos a llevar en los próximos dos años todas las condiciones para lograr acreditarnos en alta calidad y una de las condiciones fundamentales es la internacionalización de los programas entonces hoy estábamos ratificando habíamos estado en México en octubre ahora vienen los compañeros de México a Buga a ratificar la internacionalización y para que no sea simplemente un documento firmado que vayamos haciendo las acciones que nos pongan a caminar y a trabajar conjuntamente el ITA profesional continúa trabajando de manera ardua para brindar mayores oportunidades estudiantiles a la comunidad bugueña en la vereda Zabaleta se han presentado problemáticas a nivel vial que han venido afectando a la comunidad es por ello que Jaime Aguirre representante del lugar pidió al consejo municipal que se le brinden soluciones actualmente tenemos una problemática de data de mucho tiempo atrás que por más de 20 años desde la misma concesión y el diseño de la vía de doble calzada a Buga a Tuluala Paila por medio de piezas que se obviaron pues a la comunidad de Zabaletas porque no nos dejaron accesos adecuados para la movilización de los habitantes de nuestra vereda allí contamos con personas de la tercera edad un alto porcentaje personas de la tercera edad personas que necesitan que los médicos se trasladen hasta nuestros hogares porque tenemos niños en discapacidad mental y física entonces tienen que hacerles el tratamiento en sus casas la comunidad de la vereda Zabaleta se ha visto muy afectada por la falta de pavimentación en la vía la cual según Jaime Aguirre ha generado accidentes y muertes en la pasada de la carretera de lado a lado disponen sus vidas tanto así que ya se han presentado accidentes donde hemos puesto de nuestra propia comunidad ya dos personas que perdieron su vida por estar atravesando de una manera inadecuada la carretera entonces estamos en esta lucha desde hace más de 20 años haciendo acercamientos con pisa de infraestructura del valle para que le den una solución adecuada el consejo municipal recibió de buen agrado la solicitud de Jaime Aguirre con la única sugerencia de que entregue al consejo una propuesta con documentación pertinente para ser canal de apoyo a la vereda y dirigir una carta a la secretaría de infraestructura a continuación la sección de la escuela de policía Simón Bolívar hola como están todos hola señor coronel como está hola como le ha ido guanchito que bueno tenerlo por aquí me ha ido también que ya sé que usted es coronel a ver eso está bien me enseñaron todo lo de la policía tanto que vengo a preguntarle pues ya a lo bien pero me dice de verdad si es muy duro ser policía duro duro juanchito ser policía no lo que es es sacrificado lo que es es un apostolado que requiere que cada uno de nosotros se sacrifique mucho pero difícil no es ah no es difícil porque a lo bien a lo bien yo quiero ser policía pero 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 como hace uno yo no sé como hace uno y yo quiero ser o sea destacado no sé pero eso es muy difícil bueno juanchito para que usted vea y aprenda y tenga un buen ejemplo le voy a presentar aquí a nuestro patrullero ruiz a quien a quien a nuestro patrullero ruiz hola juanchito como estas venga venga vean ustedes nuestro querido patrullero ruiz es el primer puesto él se destacó entre 280 de sus compañeros siendo el más destacado de su promoción y siendo el primer puesto por eso los presento a juanchito y a toda la comunidad para que sepan que la excelencia académica hace parte del ejercicio en esta nuestra escuela de policía Simón Bolívar entonces ruiz cuéntenos como le fue a usted su experiencia tratando de ser el primer puesto de su promoción bueno primero que todo llegar al primer puesto ha sido un orgullo para mí porque se siente el sacrificio vale mucho la pena esforzarse académicamente mostrarle a nuestros compañeros el ejemplo la disciplina la perseverancia y saber que en la casa cuentan con que yo sea el honor quiero demostrar demostrarle a todo el mundo que la policía es lo mejor que es un gran paso para ser uno profesional siempre mostrando y destacándose con gran ejemplo con liderazgo ser líder es saber llevar un grupo a un buen camino ¿Usted cree que yo puedo llegar a ser como usted? ¿Sí o no? A lo bien A lo bien Sí, claro Sí, claro Claro y así como juanchito quiere ser el primero así como ruiz fue el primero de su promoción les invitamos a todos los muchachos a todos quienes están estudiando a que siempre busquen la excelencia ser el primero tiene su sacrificio tiene su deseo pero también tiene su recompensa ánimo sigamos estudiando Juanchito Juanchito y a todos en general un fuerte abrazo de la Policía Nacional ¿Señor coronel? ¿Señor? ¿Usted me recibe aquí cuando yo termine de estudiar? Por supuesto Juanchito ¡Ah! Muchas gracias A Juanchito y a todos sigan adelante la Escuela de Policía Simón Bolívar trabaja para educar y servir Hay que estudiar hay que estudiar ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Nos vamos con los indicadores económicos El dólar subió 0.23% y se vende a 3.106 pesos con 16 centavos La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 72 centavos El precio del café subió 0.10% y se vende en los mercados internacionales a 98 dólares con 80 centavos La tasa de referencia DTF subió 1.31% y llega a 4.63 puntos porcentuales El precio del euro bajó 0.08% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.509 pesos con 41 centavos Vamos a una nueva pausa comercial Al regreso espere más información en CNS Noticias Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado En Industria y Comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes Evítese intereses demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias Con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Seafruit Atrévete Es por Ed La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El Cliente Arroba Barrios Y Sia Punto Com O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros Una víctima del atentado ocurrido en el municipio de Pradera hace 8 años asegura que gracias al apoyo de la gobernadora del Valle ha elaborado un emprendimiento en tapicería que le ha permitido salir adelante como madre cabeza de hogar El 28 de abril de 2011 le cambió la vida para siempre a Maribel Carmona y también a su esposo Fabio Salazar cuando faltaban 10 minutos para las 9 de la noche un costal bomba que había sido abandonado frente a la sede de la fiscalía en el barrio San Antonio del municipio de Pradera fue detonado y a escasos dos metros de distancia se encontraba Maribel junto a su esposo quien después del suceso quedó con el 61% de discapacidad mental perdimos todo mi esposo quedó con una incapacidad total y permanente quedé yo frente a la situación con brazos caídos nada de que vivir mantenía de posada abregando cada día pues para sacar misión adelante desde ese momento Maribel se convirtió en la cabeza del hogar se trasladó hasta el municipio del Cerrito empezó a trabajar haciendo aseo en otras casas también en restaurantes y mientras esto ocurría junto a sus dos hijos elaboró un emprendimiento de tapicería que hoy es una realidad gracias a su perseverancia y al apoyo en insumos y capacitaciones que logró a través de la gobernadora Maribel es cabeza de hogar ha sacado adelante su familia ha cuidado de su esposo y se le ha dificultado mucho poder tener oportunidades laborales prácticamente vivía de la caridad de las personas con apoyo de la señora gobernadora logramos capacitarla logramos acompañarla en unos emprendimientos que ella pues deseaba mi vida empezó a cambiar desde que empecé a entrar a los proyectos que ella sacaba a los estudios y como lideresa como madre cabeza de hogar me he ido empoderando le he visto sentido a la vida y por eso hoy en día estoy aquí y lo que pueden ver es porque ella ha sido un gran apoyo para mi vida y mi familia Maribel asegura que a pesar de la violencia que vivió durante muchos años y el olvido del gobierno hoy puede decir que renació con más fuerza para enfrentar los problemas de la vida y seguir sacando adelante su emprendimiento junto a su familia la gobernadora del valle del cauca realizó una mesa de seguimiento para implementar el plan decenal afro con el fin de garantizar los derechos de estas comunidades funcionarios de las secretarías de la gobernación del valle del cauca sostuvieron una reunión de seguimiento a la implementación del plan decenal afro que busca atender las diferentes necesidades de la población afrodescendiente del departamento donde se están tratando los temas el reglamento interno para poder dar la ruta sobre la ordenanza es decir esta ruta en que consiste en garantizar los derechos de las comunidades afro el plan decenal es una ruta que va a garantizar a las comunidades afro el desarrollo sostenible de sus territorios este plan decenal se construyó en conjunto con la universidad libre donde se hizo un trabajo de campo directamente desde las bases donde visitamos los territorios afrodescendientes donde se visitaron los 19 municipios del valle del cauca que cuentan con población afrodescendiente el valle del cauca es el primer departamento en colombia en tener un plan decenal para la población afro y hoy tenemos el gusto de presentarle la nueva sección llamada consultas con la doctora Medina donde la comunidad podrá preguntarle aquellas dudas que tenga sobre la salud de sus hijos aprovechando que la profesional es cirujana pediátrica bienvenida buena bienvenida soy la doctora Lizbeth Medina cirujano pediatra hoy vamos a hablar sobre el calendario quirúrgico doctora Medina si un niño de dos años tiene una hernia umbilical cuál es el procedimiento que se debe hacer normalmente la hernia umbilical ante los dos años de edad es fisiológica por lo tanto en ese tiempo puede estar tranquila posterior a esta edad usted tiene que estar alerta de que puede presentar dolor cambio de coloración hasta protección del mismo por lo tanto tiene que consultar con un especialista por ejemplo los cirujanos pediatras y se hace el procedimiento de una hernia umbilical doctora Medina si un niño de un mes de nacido no le baja el prepucio es algo normal el primer mes de vida cuando el prepucio no baja es normal es decir que es fisiológico así que puede quedarse tranquilo hasta los tres años de edad posterior a esto si no ha bajado por nada es importante que sea valorado por un especialista sobre todo cirujano pediatra que es el que indica que hay que hacerle un procedimiento que se llama la circuncisión así evitaremos infecciones a repetición bien sea urinaria o a nivel del glández doctora Medina si un niño sufre de una hernia inguinal a qué edad se debe operar la hernia inguinal es un defecto de la pared abdominal que presenta aumento de volumen en la región inguinal que puede protudirse el ovario en el caso de las niñas asas intestinales cualquier órgano de la cavidad abdominal una vez que usted observe en su bebé o su niño es importante que acuda urgentemente al centro de salud más cercano por qué y para qué porque ya esto puede presentar estrangulación atacamiento y en inguinal diagnosticar en inguinal operada por lo tanto se realiza un procedimiento que se llama eneorrafia inguinal la en inguinal en los menores de un año de edad es importante explorar el lado contralateral ya que el lado sintomático una vez que se opere y no se explora el lado contralateral a los meses aparece por eso es importante explorar el lado contralateral mayores de un año solo se hace la eneorrafia inguinal del lado sintomático pero tengan muy claro todo aumento de volumen en reino inguinal en bebé en niños mayores de un año debe acudir a su centro de salud más cercano para que sea valorado por un cirujano pediatra soy la doctora soy la doctora Lizbeth Medina cirujano pediatra si tienes alguna duda o quieres que te aclare alguna pregunta me puedes ubicar por instagram como doctora.lizbethmedina y mi correo electrónico es lizbethcxpediatric arroba gmail.com y también me puedo ubicar calle 25 35 38 barrio Albania y pertenezco al grupo FACE nos vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida bienvenidos a toda la información deportiva en cns noticias las directivas de la institución de cortuloa junto a mayer candelo fueron los protagonistas de la rueda de prensa en donde se presentó por parte oficial el nuevo cuerpo técnico el exfutbolista no tenía en sus planes ser prematuramente la estratega del conjunto corazón situación que le genera muchos sentimientos y emociones lo primero que quiero decir es que nos sentimos muy orgullosos y muy felices de poder hoy como entrenadores representar a cortuloa porque no lo hemos hecho por primera vez y no viene esto desde hace muchos años como decía nacho desde niñito hay un sentimiento por cortuloa pero ante todo queremos darle las gracias al profe álvaro porque es un caballero de personas, un gran entrenador y hoy hace que hoy me toque la oportunidad porque era una sorpresa, esto no lo esperó nadie esto salió en un segundo y agradecerle a él por todo lo que fue conmigo por todo lo que hizo por nuestro equipo y que soy el afortunado de Dios de que me es un equipo armado un equipo que juega bien al fútbol y que solo hay que corregir dos o tres cosas que es lo que buscamos pero el sueño en nosotros es muy grande esto es un comienzo, somos hoy jóvenes pero soñamos en grande tenemos hambre de gloria, hambre de ver a nuestro cortuloa en la edad y a eso nos apuntaron hoy nos dan una responsabilidad maravillosa, genial que creemos que estamos capacitados para tenerla y durante el tiempo, la temporada vamos a cada día a demostrar que no se equivocaron en darnos la oportunidad y llegaremos a conseguir los objetivos finales que estar en la edad de nuevo según el director técnico Mayer Candelop por ahora no pueden experimentar algún estilo de juego en específico a falta de tres días para que se dispute la próxima fecha del torneo Águila nuestro estilo hoy no lo vamos a poder inventar ni a cambiar nada solo tenemos dos días para trabajar como te decía antes, esto fue una sorpresa ya habrá tiempo para empezar a buscar qué estilo queremos qué idea vamos a buscar con los jugadores que tenemos porque aquí podemos hablar muy bonito por la realidad de lo que tenemos como jugadores y sacar el mejor provecho de cada uno de ellos de sus condiciones fortalecérselas y hacer de nuestro equipo más fuerte entonces a medida que iremos trabajando iremos buscando qué sistema, qué idea qué es lo que queremos de nuestro equipo y durante los partidos se va a ir viendo la visión y la misión del técnico y sus colaboradores es que Cortuló vuelva a tener un fútbol vistoso, agradable y efectivo en los partidos con un rendimiento regular en la mayoría de las veces en el torneo Águila por otra parte Mayer Candelop dio sus primeras palabras como entrenador del club tulueño frases que incentivan a la hinchada corazón a creer en el proyecto del equipo Oscar Ignacio Martán, presidente de Cortuló fue quien dio apertura a la presentación oficial de Mayer Candelop y su nuevo equipo de colaboradores el presidente motivó a los hinchas a que crean en el club y sus directivas Agradecerle a la comunidad tulueña a los hinchas y que crean en las decisiones que tomamos que siempre las vamos a hacer con el camino y con la idea siempre hay veces las cosas se dan hay veces no se dan pero siempre tenemos ese positivismo y esa fe en Dios en que todo va a llegar a un buen destino una de las razones por la cual integran a Mayer Candelop y su grupo técnico es porque anhelan hacer todo de buena manera y estar siempre en lo alto nos da esperanza yo creo que nosotros tenemos que vivir ese sueño intensamente no más ratitos hoy estamos aquí mañana estamos abajo y nos conformamos muy burgueses en muchos sentidos nos volvemos muy tranquilos muy relajados y aquí no podemos tener ese relajo aquí es esto tiene que ser competitivo intenso vivirlo con corazón el presidente Oscar Ignacio Martana y sus directivas tomaron decisiones rápidas para cosechar los resultados que quieren para el año 2019 Mayer Candelo tuvo su primer entrenamiento como estratega del elenco Vallecaucano CNS Noticias lo acompañó en el proceso el grupo tulueño trabajó al mando del ex futbolista Mayer Candelo y todos sus colaboradores los jugadores aseguran que el nuevo entrenador recibe el respaldo y el apoyo del grupo yo creo que es una buena decisión es una persona que ya se ha preparado que a lo largo del fútbol ha tenido buen rodaje ya sabe como es esto del fútbol como es la cuestión de los entrenamientos de manejar un grupo y bueno llega a aportar y a lo que será este objetivo de llegar a primera edición como buen grupo que somos él nos conoce bien y debemos de respaldarlo dentro de la cancha de tomar esto de la mejor manera ojalá que podamos con el esquema que el profe que Mayer utilice aquí en adelante suplir esa ausencia a él y fortalecernos él conoce la calidad de jugadores que somos y yo sé que nos va a manejar de la mejor forma para llegar a Cortulua a lo más alto del torneo de Báguila sin embargo los jugadores hinchas y el propio Mayer Candelo se preguntan cómo suplir la ausencia del 10 dentro de la cancha es claro que dentro del terreno de juego era un asistidor bravo eso hay que tenerlo claro quizás nos corregía ahí a manera de compañerismo ahora pues lo tenemos como técnico ya obviamente las asistencias se van a notar pero de eso es el fútbol yo creo que así como como Mayer hay otros compañeros que también tienen esa misma virtud de asistir hay otros ahí que están esperando la oportunidad que se vienen trabajando bien y esperemos que los que entren a reemplazarlo lo hagan de buena forma jugadores que aparte de Jonsurdo del estilo que era Mayer seguramente que algo de cariño se les tendrá porque se recordará como jugador cómo era y cómo empezó pero pues son jugadores que ellos dos que Jonsurdo los trejos que también es el mismo aporte tendrán cosas como Mayer mucho talento y todo pero pues Mayer desde joven demostró que tenía jerarquía para el día de los partidos también demostrarla entonces por ahí eso les ha faltado a ellos tomarse más confianza y que cuando les den la oportunidad muestren eso mismo que muestran en las prácticas porque son muchachos que para mí también tienen muchas condiciones y que seguramente si cambian ese ese chif de lo que es los entrenos a la competencia pues nos van a aportar mucho y ojalá pues que tanto de ellos como todos los muchachos que por ahí no habían tenido mucha posibilidad ahora con él se ganen un espacio en base al trabajo perdón con base al trabajo por lo visto en la práctica podría asegurarse que el equipo jugará con un esquema diferente que es un 4-3-2-1 algo completamente distinto a lo que hacía Albert Hernández todo indica que se verá un cortuluar renovado y diferente a la hora de competir en el torneo Águila nueva pausa para comerciales al regreso espere más información crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio super giro super giro super super giro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez El giro que quiera a nivel nacional Mi seguridad Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Super giro ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Super giro Gracias por seguir en CNS Noticias Y el periodista tu dueño Robert Posada lanzará su tercera novela titulada La Familia Real CNS Noticias habló con él sobre su trayectoria como escritor de donde nació la idea y otros temas Veamos La Familia Real es una novela con un trasfondo político que retrata el lado humano y emocionalmente contradictorio de personajes que están detrás del poder La Familia Real es una novela que tiene un trasfondo político pero que realmente busca explorar un poco la intimidad de estos personajes que detentan el poder es un poco mirar un poco más allá de estas personas y buscar que los mueve que los mueve en su intimidad cuáles son sus miedos cuáles son sus temores cuáles son sus angustias cuáles son sus frustraciones y cómo se ven reflejadas en ese ejercicio de lo público en ese ejercicio del manejo del poder Se llevará a cabo una presentación oficial del libro para los interesados en leerlo y poder tener un contacto directo con el escritor El libro vamos a tener una presentación oficial el próximo 21 de marzo que es un jueves a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura allí he hecho el lanzamiento de mis anteriores libros y más adelante vamos a tener una firma de libros y un conversatorio en uno de los centros comerciales de la ciudad adicionalmente ya hay adelantados unos contactos para que en las librerías de la ciudad se vendan y por supuesto lo vamos a poner en librerías de Cali y otras ciudades El libro enfoca a la familia como una manera de exponer los vínculos que se construyen a partir de la ambición del poder de los deseos humanos que podrán juzgar cada uno de los lectores Yo pienso que lo que pueden esperar los lectores es una realidad una realidad que parte de lo local pero que es una realidad nacional es una realidad universal libros con este contexto político en Colombia por ejemplo hay uno muy divertido que es Mi hermano el alcalde del maestro Fernando Vallejo también hay un libro que es relativamente reciente del maestro Mario Vargas Llosa que se llama Cinco esquinas y ese libro desnuda un poco las relaciones que hay entre el poder y los medios de comunicación basándose en la historia de Montesinos este hombre oscuro nefasto del gobierno de Fujimori digamos que aquí van a encontrar un poco de eso un poco como se relacionan los medios con el poder y como funcionan estas relaciones que no necesariamente son por un interés general sino por un interés que va más allá de eso Robert Posada espera que haya una gran acogida y que sus lectores disfruten del libro del mismo modo que él al escribirlo Este 13 y 14 de marzo se llevará a cabo la Expo Región en el Valle del Cauca en donde será posible visibilizar el liderazgo empresarial de la región por medio de sus emprendedores innovadores y empresarios Después de la vitrina turística ANATO 2019 realizada en Bogotá llega al Valle del Cauca Expo Región El Valle está en voz del 13 al 14 de marzo en el centro de evento Valle del Pacífico un escenario que visibilizará el liderazgo y la transformación del departamento durante este encuentro habrá conferencias paneles con 30 expertos entre empresarios emprendedores gestores culturales y líderes de opinión del país además los asistentes conocerán la gestión de la gobernación del valle que tiene posicionado el departamento a nivel nacional Este evento lo que pretende es que los vallecaucanos puedan conocer directamente los programas y proyectos que se están liderando y ejecutando en el marco del plan de desarrollo El Valle está en voz y también tendremos una nutrida agenda académica muy interesante el miércoles 13 en la tarde tendremos a la señora gobernadora en conversación con Alejandro Santos director del grupo Semana y a Jan Laporta expresidente del equipo de Barcelona durante 7 años quien presentará el caso de liderazgo y transformación organizacional En el segundo día los asistentes de Expo Región tendrán la oportunidad de conocer sobre la internacionalización la gran apuesta del Valle del Cauca en el panel de empresarios emprendedores e innovadores de la región e inversionistas en el departamento los cuales compartirán historias de éxito El Valle es una región que se transforma positivamente desde un liderazgo público-privado en cabeza de la gobernadora este evento es abierto al público como van a ver deben inscribirse donde les van a indicar ahora para que puedan participar La Biblioteca Departamental convoca a los artistas vallecaucanos a inscribirse antes del 30 de marzo al Art Festival en vivo y puedan comercializar sus productos La Biblioteca Departamental Jorge Gacel Borrero está convocando a los artistas del Valle del Cauca en las modalidades de escultura cerámica pintura artesanía arte cinético arte decorativo teatro y caricatura a inscribirse al primer Art Festival en vivo que se realizará en el Domo Museo al interior de este recinto cultural Estamos convocando todos los artistas vallecaucanos para que antes del 30 de marzo se inscriban y puedan participar de Art Festival vamos a hacer un gran festival donde van a participar poniendo en escena o en vivo las creaciones artísticas de los artistas para posterior venta de los productos además vamos a acompañar con música con gastronomía y además el evento que esperamos hacer a más tardar entre mayo o junio de este año Esta es una gran oportunidad para que todos los artistas que trabajan con las manos emprendedores MIPIMES para que se hagan más visibles a través de la biblioteca departamental y puedan comercializar sus productos Pueden llamar a la biblioteca al 620-0400 al proceso de mercado de promoción de cultura y simplemente se inscriben y ya les darán unos datos que van a pedir y demás y ya simplemente estar pendientes de la fecha y de toda la logística que estamos organizando para poder participar de este gran evento artístico en el Valle del Cauca El presidente de Colombia Iván Duque se refirió al uso de glifosato en los cultivos Veamos ¿Cuál es mi pedido respetuoso a esta corte? Primero hemos acatado el fallo Lo hemos acatado para prepararnos en el cumplimiento de los seis elementos protocolarios que ustedes han planteado y estamos listos a dar el paso siguiente pero mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia una modulación que considere estas graves afectaciones una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional al orden legal al medio ambiente a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales aquí no somos defensores de un prurito en función de un herbicida no lo que queremos es una visión integral y no podemos renunciar a ninguna de las herramientas pueden tener ustedes la plena certeza y lo escucharán de mis compañeros de gobierno que aquí lo que buscamos es la armonización de esa integralidad con la salud con el medio ambiente con la legalidad y sobre todo con la protección de los derechos de las comunidades toda vez que este gobierno también cree cumple y fehacientemente considera que los derechos como la consulta previa son necesarios en el territorio mucho más cuando se trata de las minorías a continuación el informativo de la gobernación del valle ha sido maravillosamente visitado el stand estamos muy contentos notamos por ejemplo que hay un gran interés de México recientemente anunciamos una nueva ruta Ciudad de México Cali y eso genera una dinámica muy interesante y los mexicanos están visitándonos muchísimos para obviamente empaquetar y tener ofertas y todos los empresarios están con toda esa dinámica también encontramos que hay un gran interés en Buenaventura en el avistamiento de ballenas y de aves son dos productos turísticos a los que hemos apostado y vemos hoy unos resultados muy interesantes también un gran interés por los bordados de Cartago cuando nosotros hablamos de turismo hablamos también de lo que producimos no solamente las bellezas de naturaleza nuestra multiculturalidad nuestra gastronomía nuestra música nuestra danza los destinos religiosos los deportes náuticos los deportes extremos el paraíso no es solamente eso que es hermoso y que de verdad pues eso es lo que estamos mostrando en nuestro departamento sino también lo que producimos en nuestro departamento la habilidad de nuestras mujeres y de nuestros hombres en Cartago en el norte del valle en Anserma para hacerlos bordados miren estas cosas hermosas son las que venimos a mostrar acá para que ellas puedan vender para que ellas puedan generar más empleo para que podamos lograr que se invierta en el valle del Cauca y eso mejora la calidad de vida nuestra por eso estamos promocionando nuestro departamento por eso estamos promocionando nuestra gente porque lo más importante que tenemos en el valle del Cauca es nuestra gente la calidez la hospitalidad el trabajo que hacen porque somos gente trabajadora pero además alegres que queremos que nos visiten y que los vamos a recibir con los vasos abiertos el valle del Cauca está como anfitrión ver a El Lirio siempre es una maravilla también uno lo puede ver 10, 12, 20 veces y lo ve con la misma emoción con el mismo orgullo con el mismo deseo de llevar y de sentir esa música entonces creo que es muy emocionante poder estar aquí hoy recordar tantas cosas lindas del valle del Cauca que nunca se olvidan y que estemos como anfitriones me parece increíble me siento muy orgullosa de que el país se dé cuenta de los privilegios que tenemos en nuestra región este valle del Cauca biogeográfico siento que es una posibilidad fantástica de demostrar que estamos saliendo un poco del ostracismo y mostrando todo lo que tenemos en nuestra región me siento muy orgullosa esto está precioso y además yo creo que lo más importante que tenemos en el valle es la calidez y la calidad de la gente la presentación de la gobernadora me dejó una sensación de confianza y de tener una administración que está luchando digamos con la administración central congreso y demás para tener el apoyo requerido yo quisiera resaltar que hoy en día hoy con el liderazgo de la gobernadora tenemos un norte claro sabemos cuáles son nuestras prioridades en materia económica en materia social en materia financiera en el departamento los logros son evidentes en cada uno de estos frentes de acción muchas regiones han tomado el modelo vallecaucano de antes y lo han implementado y que bueno volver a ver esto lo que plantea la gobernadora de un liderazgo colectivo donde todos aportamos lo que la gobernadora del valle ha realizado en estos tres años era muy importante mostrarlo ante los vallecaucanos residentes en Bogotá porque como tal vez comentaba ella necesitamos que las cosas buenas de la región de Cali de Bogotá de Buenaventura las tenemos que potencializar las tenemos que hacer conocer para justamente lograr otros apoyos y otras alternativas en la medida en que el departamento ha iniciado un proceso de recuperación en todos los aspectos vamos a tener más ojos mirando el valle del cauca buscando oportunidades que es un poco lo que estamos haciendo en una alianza muy importante entre el sector privado y el sector público y las buenas noticias siguen llegando desde Bogotá esta vez para el sector de la salud pues la gobernadora del valle del cauca Dillian Francisca Toro recibió con complacencia un anuncio por parte del presidente de la república Iván Duque quien luego de una reunión con las gobernadoras ratificó la decisión de que el estado asumirá la deuda que le genera al sistema de salud la atención a los afiliados que no está incluida en el plan de beneficios primero primero el no post se lo lleva el gobierno nacional no vamos a tener que seguir siendo las regiones las que paguemos algo que no podemos pagar además que va a haber muchísimos controles desde el nivel nacional va a haber un solo fondo de no post que era nuestra propuesta el presidente la aceptó y la incluyó en el plan nacional de desarrollo y en eso tenemos que hacerle reconocimiento y la segunda cosa muy importante es que nos iban a disminuir los recursos de salud pública nosotros ayer fuimos muy firmes en el tema de que no se nos quitaran los recursos de salud pública también se van a conservar los recursos de salud pública para la región y eso es una ganancia muy importante para la salud de los colombianos y de la descentralización de los recursos pues con funciones como las que tenemos en los respectivos departamentos y municipios hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá o en nuestra página web www.teluroproducciones.com 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 ¡Gracias!